este piloto de cinco años de edad sí sí parece gringo pero es mexicano me va a dar un rayo en su tremendo carrazo de carrera aquí en su finca y vamos a ver pues vámonos y tremendo y 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